La verdad es que es muy gratificante y agradezco a Gustavo y a todo el equipo que está trabajando en Nodo porque me resulta ejemplificador y me llevo una grata sorpresa para implementar. La ciudad de Córdoba es pionera en un montón de cuestiones, pero hay algunas otras que todavía estamos bajo análisis o están en estudio y algo que me sorprendió muchísimo es cómo en estos polos industriales, logísticos, también se integra el sector del comercio y los servicios, que en mi caso me toca representar. Así que además de gratificante, creo que me llevo mucha tarea por hacer. Entiendo que esta articulación que lleva adelante Nodo, público, privado y académica, es para celebrar y felicito a los inversores de San Luis por apostar a su provincia. En Córdoba esto se promueve muchísimo y desde la función pública se apoya de una manera férrea al sector privado. Así que felicito a los privados por invertir en su provincia y también a la función pública por apoyar este tipo de proyectos. Estamos muy contentos, felices y agradecidos porque ya veníamos dialogando con anterioridad. Y ella fue, agradezco porque fue la primera que se comunicó conmigo al conocer el emprendimiento y de qué manera lo veníamos desarrollando, un poco el espíritu que tenía Nodo. Y bueno, creo que es excelente que hoy se dé la visita y podamos comunicarle de otra manera y poder ver en qué estado está el emprendimiento y en qué manera en conjunto podemos seguir avanzando y poder potenciar esta comunicación. Esta comunicación.